¿Sabías que TurboTax ahora ofrece un experto en impuestos que preparará tus impuestos de principio a fin? Prueba TurboTax Live Full Service. Un experto en impuestos bilingüe preparará tus impuestos por ti y encontrará cada dólar, garantizado. Además, puedes seguir con tu experto el año siguiente, incluso si cambia tu situación. Para tener un experto en impuestos bilingüe que preparará tus impuestos de principio a fin, prueba TurboTax Live Full Service. Brand Power te ayuda a comprar mejor. ¡Bien!